¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y si tú eres nueva te doy la bienvenida. El día de hoy te traigo un maquillaje y vamos a estar platicando acerca de esta nueva paleta de la marca Amor West que se llama K-Pop. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno chicas, pues vamos a comenzar este video porque el día de hoy vamos a estar platicando de esta nueva paleta que lanzó la marca Amor West. Se llama K-Pop y es una paleta pues como pueden ver bastante grandecita. La verdad es que el tamaño para mí es perfecto porque no es ni tan grande ni tan pequeña, es como un tamaño mediano. Y bueno, esta paletita me encanta porque como las otras paletas de Amor West, aquí te viene mostrando lo que son las texturas de las sombras. Puedes encontrar sombras metálicas, sombras con glitter, sombras mate, sombras foil y sombras shimmer mate que son las sombras que maneja esta paleta. Algo que me encanta es que trae este cartoncito deslizable y la verdad es que es bastante bueno porque pues es como para asegurar que si se te cae no se te rompa y para que se vea como más bonito. Entonces bueno, cuando le quitamos el cartoncito por la parte de aquí atrás vienen todas las especificaciones. Es de Amor West USA y ya saben que es libre de crueldad animal. Dice que ha abierto este empaque, bueno, esta paleta empezando a utilizar dura 24 meses. Y dice que es suave, tiene una textura suave, que es súper pigmentada y que vas a encontrar, bueno, todas las sombras que ya les dije y que es una paleta muy combinable. Cuando destapamos la paleta por la parte de arriba pues viene su súper espejazo, pero por la parte de aquí vienen todas las sombras que contiene esta paleta. Como les digo es una paleta pues sumamente completa porque puedes encontrar desde tonos pues muy fríos como puede ser el verde, como puede ser este tono de acá, hasta tonos muy cálidos como puede ser este rosita, este café, el amarillo y vienen como pueden ver las diferentes texturas de la paleta. Esta paleta la puedes encontrar en el centro de la Ciudad de México a partir de los 200 pesos, obviamente va a depender mucho de la área donde estés, o sea, no te va a costar 200 pesos, sino bueno, a partir de 200 pesos la puedes encontrar. Depende también mucho de donde la compres, ¿no? Algo que me encantó obviamente es el diseño que es como inspirado en los pasteles, el helado y todo eso. Y los nombres de las sombras la verdad es que son bastante interesantes también como viene Panacotta, viene Rose Sombré, Red Velvet, Berry Berry, Minty Green, Lucious Lemon, Crunchy Munch, Coconut Cream, Creme Brulee y pues no sé. Yo la verdad es que desde que vi que iba a salir esta paleta pues honestamente sí la quería, sí me llamaba como mucho la atención. Aunque bueno, yo ya tengo las tres paletas últimas de Amor West que es Remember Me y Fame Fatal que son como de la misma línea así de este tamaño grandecito. Y la verdad es que son paletas bien utilizables, o sea, hay paletas como la Fame Fatal que la puse como en mis productos que utilizo como diariamente para arreglarme y sí le estuve dando como bastante, bastante uso. Entonces bueno, esta paleta siento que no va a ser la excepción porque tiene colores que a mí me gustan mucho y que aparte de que a mí me gustan mucho siento que van mucho con mi personalidad y como con los outfits que utilizo. Siento que este tipo de paletas nos sirve, una, para practicar porque tiene colores muy bonitos, dos, para arriesgarnos y salir de nuestra zona de confort utilizando otro tipo de colores que no sean como tan comunes en nuestro día a día y tres, porque podemos probar todo tipo de texturas. O sea, desde un glitter hasta, bueno, una sombra foil, una sombra shimmer, una sombra mate y la verdad es que a mí la selección de colores me gustó demasiado. En especial me gustaron estos colores. Voy a hacerles el swatch rápidamente de las sombras que son las que más me gustaron a mí, que es el tono Chocolate Mint, que es este verde, pues jave, miren. Esta es la pigmentación. También me encantó esta sombra de glitter que se llama Shooting Star. Vean lo bonito que es. Y me encantó también esta sombra que se llama Apple Crisp, que es una sombra pues metálica y de las sombras mate creo que mi favorita fue Red Velvet, que viene de esta manera. Y ahorita que estoy viendo a cuadro los colores, la verdad es que se ven muy, muy bien. Ya sabemos que obviamente en el párpado pues cambia a veces un poco, pero a mí la verdad es que me gustó mucho. Son colores que no había visto como en otras paletas. Hay algunos colores que siento que sí se repiten como con otras marcas de maquillaje, porque ahorita siento que todo mundo está haciendo como lo mismo, ¿no? Pero está bonita. Es una paleta muy, muy bonita, muy cute, muy colorida, muy rosita. Entonces, bueno, si tú tienes ganas de probarla y sacarle como provechito, como jugo y todo esto, pues pruébala. La verdad es que date la oportunidad, pruébala y ya después tú sacas tu crítica, porque pues todas te podemos decir, no, es que sí es muy buena. Y digo todas porque yo sé que hay muchas reseñas de esta paleta ya en internet. Entonces, pues uno tiene un criterio totalmente diferente, pero la verdad es que para mí, honestamente, pues sí vale la pena. Es una paleta completa, es una paleta que puedes utilizar ahorita en primavera, en verano y también le puedes sacar un poco de provecho en invierno por los tipos de colores que maneja. Y bueno, el primer color con el que voy a comenzar este maquillaje es este que se llama Coconut Cream. Es un tono piel, es un tono totalmente mate y como pueden ver yo ya tengo hecha la ceja, así que voy a comenzar a aplicar este color hasta el huesito. Mi primer color de transición va a ser este que se llama Mango Brave Fast. Es un tono igual totalmente mate y este lo voy a estar aplicando sobre toda la cuenca. Lo voy a llevar hacia el área de mi lagrimal. Enseguida me voy a ir por este tono que es el más oscuro de la paleta de la línea de los rojos. Este es Red Velvet y viene de esta manera. Este igual lo voy a aplicar un poquito más abajo de donde apliqué el tono amarillo. Estoy utilizando una brocha mucho más pequeña y más precisa, pero también es de pelito muy suelto. Entonces aquí tómense su tiempo para difuminar y crear la transición de los colores. Enseguida regreso al tono Mango Brave Fast. Y difumino muy bien Red Velvet. La verdad es que hasta ahorita veo que las sombras no son como tan polvosas. Sí tienen una ligera caída, pero no es nada de qué preocuparse. Y regreso de nuevo a Red Velvet. Ahora voy a pasar a tomar la sombra verde mate que viene en la paleta, que se llama Mean Green. Viene de esta manera. Y este tono lo voy a estar aplicando en los lados de mi párpado. Voy a comenzar aplicándolo en esta parte de aquí. Poco a poco lo voy a ir difuminando hacia adentro, pero muy muy ligeramente. Y lo mismo voy a hacer en el área del lagrimal. Voy a empezarlo a meter. Y volvemos a difuminar muy bien. Y descargo un poco más de sombra. Bueno, ya que estoy de esta manera voy a pasar a tomar mi corrector. Este es de Bogue. Es de la línea Resist. Todo el día en el tono canela. Voy a estar aplicando un poquito en esta zona de aquí. Este es un corrector pues bastante pastosito y muy pesadito. Entonces después con una brocha pequeñita voy a comenzar a hacer un tipo Halo A. Chicas, de la misma paleta Cake Pop voy a pasar a tomar esta sombra de glitter que se llama Lucius Limon. Y esta yo la apliqué la verdad es que con el dedo, miren. Pueden ver que se ve muy muy potente. Entonces esta la voy a estar compactando encima de mi corrector. Poco a poco. Regresamos a la sombra verde. Voy a aplicar un poco en los lados de donde apliqué el glitter. Voy a utilizar mi delineador líquido negro de la marca Bogue. Este es de la línea Colorísimo. Voy a hacerme un delineado pues algo pronunciado. Aplico una capa de rímel. Voy a utilizar este que es de Prosa 4 en 1. Este es el de cepillo de silicón de la nueva línea. Regreso a mi sombra Coco Nude que viene aquí y esta la voy a estar aplicando en mi hueso de la ceja para limpiar. Voy a utilizar esta sombra metálica de aquí que se llama Apple Crisp. Esta sombra la voy a estar aplicando en el área de mi lagrimal para darle un toquecito de brillo. Y porque me llamó mucho la atención esta sombra. Y wow, es tan bonita. Voy a utilizar estas pestañas de la marca Gelden Cosmetics. Este es el modelo 07 y es una pestaña de 3D. Miren, como pueden ver ya traigo una y la verdad es que se sienten muy cómodas. Que bueno, vamos a aplicar la pestaña. Estoy utilizando las pinzas de Buy Apple Accessories que son como con las que más me acomodo. Y bueno, chicas, para la línea del agua voy a estar utilizando de nuevo el tono Red Velvet. Va a ser mi primer color. Y vean lo súper pigmentado que es. Pues voy a tomar el tono Minty Grint. Yo hace rato dije Mint Grint. Es Minty Grint. Y solo lo voy a aplicar en las esquinas. Por último aplicamos una capa de rímel en las pestañas inferiores. Chicas, pues así es como quedaría este maquillaje con K-Pop de Amor West. La verdad es que para los labios solo apliqué como un poquito de brillo para darle balance a este maquillaje. Y me gustó muchísimo el resultado. Siento que es una paleta muy completa que puedes armar una y mil combinaciones. Que puedes utilizar ya sea tanto tonos fríos como cálidos. Bueno, depende de lo que más te guste. Pero aparte me gustó mucho que trae todo tipo de sombras, todo tipo de texturas. Y el tamaño la verdad es que es perfecto. Cosas, pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. En los comentarios platícame si te gustaría seguir viendo otro tipo de maquillajes con esta paleta. Para ver si realmente vale la pena hacer la inversión. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Déjame tus comentarios y platícame obviamente qué tal te pareció. Y si lo utilizarías. No olvides también suscribirte a mi canal y activar notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Te veo pronto. Adiós.